¿Al equipo Monavita? Los resultados, lógicamente, nos tocó empatar. Algunos equipos han ganado. Hay cuatro o cinco equipos que tienen posibilidades. Se va a terminar, digamos, de completar los partidos, en el caso de Mele con el partido con Barcelona. Y después van a quedar cuatro partidos. Cuatro partidos que, más allá de que algunos nos toque jugar con equipos que están descendidos o equipos que están peleando el campeonato, van a ser todos duros, van a ser todos difíciles, porque sabemos que en la recta final todos los equipos ponen todo para ganar. ¿Cómo afrontar esta recta final con las ausencias, las bajas de jugadores que han sido claves a lo largo de todo el año? No, la ausencia la estuvimos todas juntas en el partido con Cuenca. Nunca nos había sucedido de tener cuatro ausencias de jugadores que a lo largo del año han sido titulares. Ya creo que para el partido que viene vamos a tener a varios con nosotros. Entonces, por ahí puede llegar a ser una ausencia, pero después tratar de detenerlo para estos partidos. De las cuatro ausencias, ¿cuáles más pesaron, profesor, ante el Deportivo Cuenca? No, no es que pesaron. Yo creo que cada jugador cumple una función en el equipo y son tan importantes las funciones defensivas como ofensivas y todos forman parte de un grupo. Entonces, sí, características de jugadores hacen que tengamos que variar la forma de jugar por sus características. Y estábamos acostumbrado a otra cosa, nada más que eso. En esta recta final, para poder definir el campeonato, tenés que ganar, lógicamente. Y recién dije que no importa si el equipo pelea por un campeonato, pelea por una Copa Internacional o no pelea por nada, porque yo creo que en la recta final todos pelean por algo. ¿Qué debe mostrar el Delfín en este partido, profe? Ante Clan Juvenil, tal vez un equipo que a lo mejor ya va desanimado, pero a la vez la oportunidad de mostrarse... No creo que vaya desanimado. Hay buenos jugadores que quieren mostrarse, ¿no? No creo que vaya desanimado. Es un equipo que jugó muy bien el otro día. Al fin del campeonato nunca los equipos juegan desanimados por una cosa o por otra. Y ha jugado muy buenos partidos a los últimos. Así que no vamos a tener un partido fácil. No vamos a tener un partido fácil. Los jugadores también van a querer mostrarse, porque lógicamente, más allá que el equipo haya descendido, los jugadores quieren también poder arreglar contratos en ese equipo o en otros. Entonces yo creo que tenemos que pensar más que nada nosotros, saber que vamos a jugar a la altura, que no tenemos la posibilidad de que Clan Juvenil baje a jugar a alguna ciudad acá del Bajo. Vamos a jugar a la altura. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Profe, cada partido tiene su característica. ¿Este será diferente con el Cuenca para enfrentar al Clan Juvenil? Ofensivamente, más defensivamente. También dependo de los jugadores que en la semana recuperemos, ¿no? Pero sin duda que vamos a tratar de hacer un partido equilibrado, como siempre lo hacemos, y tratar de potenciar virtudes que el equipo tiene. Profe, calificar tal vez los jugadores que ingresaron frente al Cuenca, en este caso Rodríguez. ¿Qué tal la calificación para estos jugadores? No, yo no hago clasificaciones individuales. Sí lo hago en conversaciones con ellos, en conversaciones cuando hacemos la charla del partido con el video, y ahí hablamos de ciertas cosas puntuales, de lo que tenemos que mejorar sobre todo, y de lo que tenemos que seguir haciendo de la mejor forma. Profe, por ahí las posibilidades se redujeron porque ya no solo dependen del del fin. Por ejemplo, ¿qué esperan del clásico que se desarrollara mañana? Y el resultado que esperamos del clásico es lógico, que en Belén no gane. Pero estando en la segunda posición, siempre vamos a depender del resultado, que es el resultado del que va primero. Pero no quiere decir que los que estamos abajo, tanto nosotros como los equipos, como el Nacional, como Cuenca, que venía a tres puntos de nosotros en el momento de jugar y seguimos manteniendo la misma liga misma que se ha metido, no tengan posibilidades, porque tienen que jugar muchos partidos entre ellos. Y bueno, hay que tratar de, en estos cuatro partidos que quedan a todos, tratar de sumar de a tres para poder llegar al último con la posibilidad de definir. Gracias, Profe. Gracias.